A es por anuncio. La llegada del bebé real será anunciado oficialmente con un aviso firmado por los doctores de Catalina y colocado en los portones del Palacio de Buckingham. C es por cañones, que resonarán en Londres para marcar el nacimiento. 62 tiros desde la Torre de Londres y 41 desde Green Park. F es por familia. El abuelo Carlos es el heredero el trono y los Middletons son millonarios que hicieron su fortuna con un negocio de artículos para fiestas. El bebé también tendrá al tío Enrique para los momentos de travesuras. H es por hospital. Como la princesa Diana, Catalina dará luz en el Hospital St. Mary's de Londres. Se comenta que prefiere un parto natural antes que una cesárea. M es por memorabilia o recuerdos. Aunque aún no saben el sexo del bebé, los fabricantes han sacado a la venta de todo, desde tazas hasta peleles alusivos al nuevo heredero. N es por nursery o cuarto del bebé. Los planes de decoración no se han hecho públicos aún, aunque diseñadores de interiores ya han hecho todo tipo de sugerencias. Es probable que el bebé tenga al menos una niñera, pero se espera que Guillermo y Catalina sean padres más modernos e involucrados que sus antecesores reales. R es por responsabilidades. El bebé es el futuro monarca de Gran Bretaña y el Commonwealth, que incluye Canadá y Australia. Le espera una vida de servicio, como estar algún día al frente de las Fuerzas Armadas, firmar leyes y estrechar miles de manos. Doble vez por William o Guillermo. El príncipe es un piloto de helicóptero en la Fuerza Aérea Real, pero se espera que pronto anuncie si pretende renunciar y asumir completamente sus tareas reales. Además, planea estar presente en el parto. Cuando su padre Carlos nació, su abuelo, el príncipe Felipe estaba afuera jugando al squash.